Según fuentes del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Guinea Ecuatorial, INSESO, bajo la dirección de su director de prensa, molestos por las constantes intervenciones de determinados miembros del gobierno de Guinea Ecuatorial, confirman la noticia publicada por Radio Macuto el pasado día 5 de marzo asegurando que INSESO autorizó retirar 30 millones de francos en beneficio de Armengol Hondo Enguema, delegado de la Seguridad Nacional y hermano del presidente de la República de Guinea Ecuatorial. Diario Rombe amplía la noticia publicada por Radio Macuto donde relata con todo lujo de detalles de cómo se benefició el hermano de Obian de los recursos que pertenecen a todos los aseguradores. Ya que según Macuto al hermano de Obian Enguema no le pueden faltar 30 millones de francos si efa, como para tener que ir a mendigarlo en INSESO, acudió ahí, como lo hacen otros, para no tocar lo que tiene en muchas partes del mundo. Pero, es una muestra de que la crisis pronosticada por los expertos años atrás ya hace estragos incluso en los malversadores de los fondos públicos de Guinea Ecuatorial. Efectivamente INSESO confirma los hechos en los siguientes términos, la disciplina presupuestaria de INSESO permite que un ciudadano con todos sus derechos y deberes, que está debidamente inscrito en el régimen general de la seguridad social y funcionario del gobierno tiene derecho de beneficiarse de todas las prestaciones, sin distinción de clase social, rentas personales y otras circunstancias. Radio Macuto denunció el pasado día 5 de marzo el trato de favor del que se benefició el hermano de Obian Enguema en Basogo independientemente de los recursos que viene amasando desde 1979 hasta la fecha, este, acudido a INSESO y Pedro Claver, ha autorizado 30 millones como ayuda para el convaleciente hondo a que pueda ir a tratarse en China. Caso no muy normal para otros asegurados, ya que el máximo que INSESO suele conceder es de 2 millones, solo y exclusivamente a los afines al régimen en plaza. Primero se tendría que averiguar si Armengol-Hondo en Guema está inscrito y por ende, si ha cotizado para INSESO y luego la cantidad, como para que cuando está en apuros se le tenga que autorizar hasta 30 kilos. INSESO justifica la entrega de los 30 millones de francos CFA de Armengol-Hondo en Guema porque todos los funcionarios del gobierno, aun cuando no tuviera formalizada su inscripción a la seguridad social, es considerado de facto como asegurado, puesto que la incorporación de dicho colectivo en la base de datos del INSESO, así como las cotizaciones del gobierno a favor de sus funcionarios, tanto los antiguos como los de nuevo ingreso, son automáticos. Es decir, INSESO confirma además que Hondo en Guema no está inscrito en la seguridad social. Lo más descabellado de esta historia es que el Instituto de Seguridad Social asegura sin ningún tipo de vergüenza que Armengol sea beneficiado de esta ayuda, bajo el criterio que se basa en los aspectos como la clase social, méritos personales y servicios prestados a favor del interés general y por ser un insigne ciudadano de Guinea Ecuatorial. Es decir, el resto de la población que no cumpla con estos requisitos establecidos de facto por INSESO, no podrá beneficiarse de esta cantidad. Durante su conversación con la editorial diario Rombe, el jefe de prensa de INSESO nos asegura sin temor a equivocarse que, volveríamos a concederle esa financiación e ilimitada para sus necesidades de atenciones médicas al igual que muchos dignatarios que han hecho uso de estas financiaciones que han superado a veces los 30 millones. Diario Rombe ha podido saber que cada año el Instituto Nacional de la Seguridad Nacional de Guinea Ecuatorial recibe del Presupuesto General del Estado 15 mil millones de francos CFA, dinero que sirve para repartirlo entre los dignatarios del país. Y efectivamente podemos confirmar tal como lo advirtió Radio Macuto, se está tocando la cuenta de reserva de INSESO y que pronto los empleados dejarán de cobrar, les han quitado la paga de algunos complementos. Artículo publicado el día 11 de marzo de 2015 por Diario Rombe. APKOPique. Reproducido por ABAH ATV. ¡Gracias!